Y hoy he hecho los deberes, aquí tengo los planos de los portacuchillas de hacer esferas y ahora os toca a vosotros poderlos hacer El primero que vamos a empezar y os voy a enseñar es el de plaquita soldada de cobalto soldada con eléctrodos de 1,6 milímetros porque estos portacuchillas están pensados para que los podáis hacer personas como yo que no tienen los suficientes medios, no tengo fresadora, no tengo máquina de soldar con hilo es decir, que solo sueldo con eléctrodo y solo tengo el torno pues está pensado para eso Esta parte mecanizada es la que nos entra en el cabezal mandrinador y esto de aquí, este rebaje es por donde el prisionero tiene que hacer presión para que no se mueva el portacuchillas y de esta manera con este rebaje evitamos que si se hace alguna rebaba nos impida poderlo volver a sacar y de esta manera puede hacer todas las rebabas que quiera al apretar que no va a pasar nada aquí se aprecia el plano inclinado, veis, si pongo la barrita de cobalto veis como queda ahora ya solo se trata de cortar un trozo, el que queramos poner lo soldamos por los laterales, por aquí y por este otro lateral y por debajo y ya tenemos la cuchilla hecha esta es la más fácil de todas de hacer bueno pues aquí se puede ver como queda el plano este que nos da el ángulo positivo con respecto a la bola y eso pues le hace que le facilite el corte y esta entonces, esta cuchilla solo tiene que girar así y así es en esta posición soldada, queda así como está esta terminada, soldada por detrás y por los dos laterales y el afilado pues ya se ve como queda pues para esta cuchilla, el plano que he hecho está marcado con el número uno los podréis ver durante el vídeo y también los tenéis en pdf para el que los quiera, pues haciéndose miembros del canal ahora vamos a por el plano número dos que se trata de una cuchilla de plaquita soldada y ahora veréis como la he hecho la plaquita soldada ha salido de una cuchilla de tronzar como esta pero esta es de mango de 12 y la que la he hecho yo es de mango de 20 que me ha facilitado al ser más grande me ha ido mejor por eso la he hecho de mango de 20 y como no tengo ninguna más pues os enseño la de mango de 12 la he cortado por aquí por las marcas estas y se la he soldado aquí esta es larga la he hecho larga porque como ya tengo una cuchilla pues a lo mejor me sirve para otra cosa la he hecho más larga pero la tendría que cortar por aquí por esta marca que tengo y la soldaría por aquí y por el otro lado y por detrás y ya tendríamos la cuchilla de tronzar como podéis ver ya tiene el ángulo positivo ya lo tiene marcado la cuchilla ya de fábrica solo es ponerla sentada contra la pieza el mango y ya está simplemente es eso el motivo que he utilizado el de mango de 20 es porque me permite ves la soldadura está más alejada de la plaquita porque cuando soldamos con eléctrodo eléctrodo es de las soldaduras que más calientan el material junto con la autógena que también esa calienta mucho y correría el riesgo de que se me desprendiera la plaquita si se calienta mucho entonces al ser de mango de 20 está un poquito más alejada la soldadura y enfriando rápidamente pues bueno pues así lo he soldado y me ha ido bien ya lo veis que es una herramienta de tronzar pues lo he afilado igual que está esta eran iguales simplemente he tenido que hacerle ese afilado el afilado lo he hecho a 40 grados veis así lo afilaríamos así y así bueno no me ha quedado muy bien pero ves como ha quedado a 40 grados y esta cuchilla es la que utilicé para hacer la grabación de la esfera y fue también muy bien fue estupenda ahora empezamos por el plano número 3 y se trata de un portacuchillas para plaquita intercambiable pues aquí tenemos este está a mitad a construir lo enseño así para que veáis mejor la forma de proceder y este está terminado lo veis como está ya terminado para poner la plaquita si os fijáis no sé si se aprecia aquí este rebaje que hay aquí este rebaje es para hacer esta pieza postiza mira va soldado veis va así con esta pieza y ahí iría la plaquita así yo lo hago un poco más grande de lo que tiene que ser una vez terminado por el problema ese de la soldadura que al soldar con el electrodox se calienta todo mucho y si esta pieza fuera real como tiene que ser pues correría el peligro de que se me fundiera y por ese motivo la he hecho así y la pongo ahí la sueldo por detrás y una vez soldada pues ya está ya solo tengo que colocar la cuchilla pero para soldarla hay unos pasos a seguir antes de soldar y ahora os lo voy a explicar yo lo cojo lo presento esta pieza postiza la pongo aquí pero con la plaquita floja veis que tiene este juego pues bueno yo empujo la plaquita hacia hacia delante con esta pieza que hay que soldar de forma que haga tope con la rosca del tornillo y sueldo eso lo hago con el motivo de que una vez soldada cuando apretemos este tornillo como el juego lo hemos hecho empujándolo hacia adelante pues el mismo cono nos apretará contra la muesca esa ves al apretar así el tornillo y bloqueará la cuchilla contra esa muesca y eso hará que nos quede mucho más bien sujeta porque si no nos podría quedar holgada este sería el tornillo y el cono es el que haría el ajuste al apretar porque la la cuchilla también es cónica y entonces nos la empujaría contra esta pieza que acabamos de soldar este rebaje no lo he dicho pero esto está hecho con una limita fina ves con una limita como esta chino chano esto no cuesta nada hacerlo con lima si la lima corta se hace rápido estas caras que podéis ver apreciar aquí esta tanto como esta como luego por detrás las detrás yo las hago en el esmeril y ahora vais a ver como las hago para ayudarme le he puesto este tornillo que lo he puesto torcido porque así lo cojo de aquí y luego con la contra tuerca la dejo apretado y va sujeto en la hembra donde va el tornillo que sujeta la plaquita y esto me ayuda pues a a manejar la pieza mejor ya ves como hago las caras aquí con la piedra esmeril tanto una como la otra me ayudo con el tornillo y así pues esto me facilita mucho esta pieza es del plano número 3 que no lo he dicho antes pero la ranura esto está hecho con una limita triangular como esta y que da pues un ángulo a 60 grados lo mismo que tiene la plaquita bueno pues ahora vamos ya a por el plano número 4 y se trata de otro porta plaquitas intercambiables es un poco diferente al que acabéis de ver pero bueno pues ahora os explicaré también los pasos y es este que tengo en la mano estos son los dos portacuchillas son iguales la única diferencia que este está a mitad a hacer veis que he hecho unas rayas por arriba una por cada lado que es lo que falta de quitar en la piedra esmeril para acabarlo de terminar y que quede como este y esta sería la cuchilla que iría aquí colocada como he procedido ves estas patetas son las que lo sujetan pero ahora os voy a explicar para hacer estas patetas como lo he hecho yo porque nos encontramos con el mismo problema la soldadura soldar una cosita tan pequeña corres el riesgo de que te se derrita y de la forma que la hago yo pues no pasa nada no se derrite las patetas pequeñas son esta pieza mucho mayor aquí resulta que tenemos mucha más masa de hierro podemos soldar sin peligro que por el calor nos la funda y una vez soldada la pongo aquí por esta ranura que esta ranura también la he hecho con esta lima una limita cuadrada con esta ves ves esto si la lima corta esto cuesta poco de hacer una vez hecha con esa limita pongo esta pieza aquí ves como encaja la piezica esta la sueldo puedo soldarla sin peligro que se me funda una vez soldada lo que hice yo pues con la hoja de sierra pues empezar a abrir por el centro pim pam pim pam sin dañar la pieza de abajo y después con una limita plana irle haciendo que quede como esta idéntica esta ves que quede ves pim pam pim pam e ir ajustando la forma de proceder para ajustarla es lo mismo que he explicado para la otra que tenemos que aprovechar la holgura del tornillo la he cambiado por esta que está terminada ves esta terminada y queda ajustada y apretada por el cono del tornillo pero para hacer el ajuste este pues aprovecharemos este juego este juego lo tenemos que ajustar que nos entre justo la rosca del tornillo pero el juego empujándolo hacia adelante una vez nos encaje así que ya la hemos limado lo suficiente y nos entra así es cuando apretaremos el tornillo y el mismo tornillo nos lo va a llevar contra las patitas esas dándole presión y entonces evita que se nos mueva que nos cabecee de aquí de la parte de adelante que es aquí donde nos va a cortar pero la sujeción la tenemos detrás ya la hemos soldado le hemos hecho el ajuste como os he explicado y una vez hecho eso pues ya podemos proceder a adelgazar con la esmeril quitarla y dejar las patitas así contra más finas mejor porque no nos molestará después cuando el porta plaquitas esté girando cuando haga la esfera y terminar también esta parte que la tengo marcada veis como está marcada para que quede pues los perfiles más o menos como este de forma que cuando la plaquita esté cortando roce la plaquita pero no roce el porta con este plano número 4 yo creo que ya lo tengo todo explicado las medidas de aquí son en todos iguales no hay ningún cambio y esto pues estos porta plaquitas más o menos están estudiados para hacer una esfera de unos 45 milímetros aproximadamente porque el cabezal más o menos creo que son 42 o por ahí lo que puede hacer bueno aquí tengo otro porta plaquitas que me ha ido muy bien pero es un poquito corto los porta plaquitas tienen que ser un poquito larga más larga la cuchilla este también ha hecho su esfera y una terminación muy buena es una plaquita para aluminio y me ha dejado buena terminación pero que es muy pequeñito ya no he hecho plano de este por eso pero porque hay otro similar más grande de la forma que esta ves este pues también aquí apenas un poquito coge ahí la cuchilla se apoya un poquito pero es suficiente ya no necesita más y lo importante es eso que he explicado antes que con el tornillo le empujemos la cuchilla hacia esta pieza al apretar y ya queda muy firme una cosa se me había olvidado de decir que en este porta cuchillas la cuchilla es larga y va muy bien que sea larga digamos desde el centro hacia aquí pero no de aquí hacia la parte exterior y esto habría que cortarla en la piedra esmeril y sacrificar esta punta esto más bien nos molesta cuando está girando al ser tan larga yo pues bueno hice una esfera y la hice pero como me duele mucho romperla esto sacrificarlo pues digo pues no lo hice pero realmente si eso habría que sacrificar por aquí justo por donde acaban las patitas estas habría que coger las meri y comérselo todo eso yo quería explicar como he dicho antes conviene que sean un poquito largas de la parte de aquí porque podríamos hacer una cosa en vez de poner las retas como yo hice por la esfera la podemos poner un poquito así torcida veis que está un poquito torcida con respeto al cabezal no en este caso sería para este otro lado porque la tengo del revés y al girar ves igual nos hace esta parte de aquí pero al ponerla así un poquito torcida veis como queda es decir que podríamos llegar a hacer la esfera completa si yo en vez de utilizar este mango que he utilizado para hacer esta esfera cogiera y pusiera una barra de material todo todo de una pieza pues podríamos ir girando 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 hasta cortar la esfera y nos quedaría por terminar un muñoncito pequeño que ese muñoncito pues con un poco de lima y lija pues ya lo terminaríamos un día que tenga tiempo esto que os he comentado de hacer la esfera completa yo vamos lo voy a intentar porque eso me mola mucho hacer la esfera completa y pienso que sí que la voy a hacer y bueno ya el día que me ponga pues bueno ya lo grabaremos y ya lo veis vosotros si sale o no sale y bueno pues ya con este tema de los portacuchillas y cuchillas de hacer esfera pues yo creo que ya lo tengo todo explicado más o menos si os surge alguna pregunta que no hay que ha dicho aquí pues bueno ya sabéis que en los comentarios podéis poner lo que queráis y preguntarme en el próximo vídeo vamos a hacer el dispositivo de las esferas lo voy a desmontar lo veréis como es por dentro y haré también unos planos de todo el dispositivo y ya sabéis que para los miembros del canal pues los tenéis en PDF los que os los queráis descargar aunque hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!